Hola, ¿cómo están? Yo soy la José Valen. Hoy en un nuevo video les cuento que hoy fue mi... no, esperense. Bueno, hoy fue mi último día en el gimnasio. No sé si les había contado, pero yo estaba como pagando por un gimnasio acá. Porque yo en Chile lo que hacía era como hacer ejercicio en mi casa, o sea, eso es lo que yo hice durante todo el año pasado en la pandemia. O sea, como en la cuarentena. Pero acá básicamente no se puede, porque adentro de la casa, como las casas tienen calefacción, es demasiado caluroso adentro y en el patio hace mucho frío. Entonces en verdad como que el gimnasio es la única opción para hacer ejercicio, según yo. Y bueno, este fin de semana es Navidad. Yo creo que el video sobre la Navidad, porque nos vamos a ir de viaje como una cabaña a otra provincia, a la provincia de British Columbia, que es donde está Vancouver. Nos vamos a ir por el fin de semana a una cabaña con algunos de mis roommates y con mis amigos de Colombia. Pero yo creo que ese video, como el video sobre la Navidad y todo eso, lo voy a subir el próximo fin de semana, porque si no estaría como en la cabaña editando y obviamente no es la idea. Pero hoy lo que vamos a hacer es ir a andar en patines de hielo, al fin, hoy tengo demasiadas ganas de hacer esto. Como que era uno de mis goals antes de venir a Canadá, como lo único que quiero es como que sea invierno para poder andar en patines de hielo. Así que estoy muy feliz porque vamos a hacer eso hoy día. Llegamos al lugar donde vamos a patinar y la cosa es que está llenísimo. Hay una fila, pero interminable, interminable. Va a ser igual que feliz que la tirolesa. El canopy. Y yo dije como, wow, Diego va a patinar, estoy súper feliz. Y ahora, no sé si lo lograremos, porque son como las 6 y media y esto está abierto hasta las 9. Entonces como que, no sé si alcancemos. Algo haremos si es que no alcanzamos a patinar, supongo. Este es el centro de Calgary en la noche. Ustedes pueden ver como esto está vacío, o sea, en la noche, son las 6 y media de la tarde. Inverno. Inverno, no, ya es miércoles. Acá todo cierra a las 5 de la tarde. El centro a las 5 de la tarde está vacío. Todos se van a sus casas. Nuevamente, nuevamente esto fue un fail. Porque no se fue, no pude montar. Porque las personas, o sea, dura 2 horas, como lo que uno puede estar adentro patinando. Y ya son las 7 y hasta las 9, así que no. O sea, toda la gente que está en la fila va a entrar y nosotros no alcanzaríamos a entrar. Así que, cueca. Pero quizás mañana, quizás, quizás mañana lo hagamos. Ahora vamos en camino a un bar, ¿cierto? Sí, es como un bar. Un bar, un restaurante. ¡Ay! Estas van a ser una de las últimas veces que van a ver a Diego mis videos. ¿La última? No, pues la Navidad. Ah, la Navidad. Las últimas veces porque Diego se va la próxima semana a Colombia. Cuando subas el video de Navidad probablemente estés viajando. Yo ya sé. ¿Ya estás en Colombia? Ay, sí. Cuando suba el video de Navidad tú ya vas a estar en Colombia. A ver, recién llegaba yo. ¡Ay, no! Yo grabé esto como, ¡ay, vamos a ir al skate! Toda feliz. Después llegamos y estaba todo lleno. Así que como no está cerrado, o sea, no pudimos ir a eso. Vamos a ir a tomarnos una cosita, a comer una cosita. Y un peorita, peorita. Miren, este es el lugar donde vamos a ir. Es como una casa, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Viste, no se nota, pero las bancas son... Esa es la bandera D, la trans, la... Yo dije, te veo. Ay, claro. Qué buena. Muy quieto, ¿no? Sí. Cervecita. Esas cosas me llevo, bueno, lo que igual pasa en bancos. ¿Voy a perder? ¡Concha tu madre, güey! No, güey. No hay nada. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, güey. Vinimos a ver un partido de hockey. Hola. Un partido de hockey de la universidad. Este es como la última... Es el último... Partido del año. Partido del año. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó, pero el equipo... El equipo de acá, ¿eh? No tiene... Alquiera. No sabemos qué pasó, no sé por qué. Ella se tiene... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto es lo que tienen que hacer acá. Esto es lo que tienen que hacer acá. Llegamos al supermercado. Estamos en el supermercado y se me había olvidado por completo que se supone que iba a grabar como todas las cosas que compramos para Navidad y todo. Se me vio por completo. Se me vio por completo. Soy la peor youtuber, pero bueno. Les voy a mostrar ahora el ferido que hace afuera. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Hace demasiado frío. Vamos a ir al liquor store, a la botillería, que está ahí, para comprar cosas para Navidad, porque obviamente es necesario. No hay que gustar a la gente. Esto. Un pasillo para vino chileno. Aquí. Bueno, y argentino y australiano. ¡Ah, mira! Este es mal, Héctor. Demuestra que... Antes de terminar el video, no, primero me voy a disculpar por lo random de este video. Sé que está como súper desordenado, como cosas súper random, como que en verdad... Nada salió como yo quería que saliera, porque yo quería mostrarles lo del ice skating. Quería mostrar como patinar en hielo. Quería mostrar también como... Los preparativos para Navidad, como ir al supermercado, las cosas que compramos y todo eso. Y en verdad... Estaba en otra en el supermercado y lo del patinaje en hielo claramente salió pésimo. Pero mañana nos vamos de viaje. Mañana nos vamos por el fin de semana a una cabaña. Va a estar increíble, de verdad estoy muy emocionada. Y todo eso lo voy a mostrar en el video del próximo fin de semana, porque obviamente así tengo la semana para editar. Para terminar esto, les voy a mostrar esto. Esto es un postre de tofu. No sé si les había contado, pero acá el tofu es baratísimo. El tofu es muy barato. O sea, en Chile es carísimo. Y acá vale como... Como los 500 gramos de tofu valen como un dólar. Un dólar cincuenta. Baratísimo. Baratísimo. Así que ha sido una paña increíble en todo este tiempo que he estado acá para complementar mis comidas. Porque yo soy vegetariana para las personas que no sabían. Y también venden como este postre de tofu. Postre. Esto, Nico ya lo probó y Nico me dijo que era como un flan. A mí no sé si me gusta tanto como esto del flan o como de la jalea y todas esas texturas no me gustan. Así que no sé si me va a gustar. Pero lo vamos a probar. No. Tiene mucho líquido. Tiene mucho líquido. Ay, qué rico. Ay, me encantó. No pensé que iba a ser así. Me lo imaginé muy diferente. Aquí está. Miren. Es como raro. No sé. Es como rara la textura. Pero lo probaremos. Sí, tiene una textura igual al flan. Me parecía al flan. Igual es raro. Igual es raro. Sí. Es hasta rico. Pero es como... Prefiero un flan. Pero bueno, lo bacán de este postre es que los ingredientes son como literal tofu y como el sabor que tiene que en este caso es damasco, damasco o mango. Y tiene proteína y es bacán porque un postre sanito rico. Pero bueno, voy a terminar el video aquí. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el video de la próxima semana que como siempre va a ser el próximo domingo. De nuevo pido perdón por lo random de este video, por lo random de los clips y el desorden de todo esto. Pero como estoy de vacaciones igual, estas semanas han sido... O sea, desde que salí de vacaciones todo también ha estado como súper desordenado y he estado como haciendo muchas cosas. Aprovechando en verdad el tiempo que me queda aquí. Me queda como más o menos un mes en Canadá. Porque después me voy de viaje a otra parte. Que eso es una sorpresa. Y eso, nos vemos en el video de la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!